Hola mi hermano Dios te bendiga, saludos donde te encuentres Y bueno en esta ocasión les voy a tratar de explicar Un alabanza muy conocido, muy muy conocida Yo pienso que en todos los países de latinoamericanos Incluyendo México, que es donde vivo Es un alabanza muy conocida Se llama Si tuvieras fe Si tuvieras fe, dice este canto como un grano de mostaza Eso lo dice el señor Tú le dirías a la montaña, muévete Y dice, y la montaña se moverá Es un canto muy conocido Y bueno, vamos a ir empezando con los acordes que vamos a utilizar Es una alabanza súper sencilla Acordes súper sencillos, no tienen mucha complicación Entonces les voy a ir explicando los acordes que vamos a utilizar Ok, vamos a empezar con un La menor Van a estar apareciendo los acordes por ahí Un La menor Un Mi séptimo Un Re menor Y en Si serían todos los acordes que vamos a utilizar El ritmo El ritmo pudiéramos utilizar varios Pero vamos a utilizar el siguiente Un bajo, hacia abajo, arriba y hacia abajo Sería así Sale otra vez Bajo, hacia abajo, arriba y abajo Sale Les mando un saludo a todos los hermanitos que me han puesto las partes de los comentarios Sus agradecimientos Con su servidor Y le damos gracias a Dios por todo ello Quería darles las gracias Es el único espacio donde puedo expresar mi gratitud para conocer Y bueno, vamos a empezar ahora sí Con la estrofa Que viene todo Bueno, vamos a ir para Primero la primera estrofa ¿Sale? Para que no se complique esto Dice Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor ¿Sale? Hay muchos hermanitos que la cantan con mucho más entusiasmo Que no estoy entusiasmado Solamente que estoy grabando y es de noche Entonces Cualquier corrido se hace muy muy grande ¿Sale? Es por eso que muchas veces no sube el volumen de mi voz Y bueno Esa es la primera partecita ¿Sale? Vamos con la segunda Con la segunda partecita Que viene siendo la siguiente Dice Tú le dirías A la montaña Muévete Muévete Tú le dirías A la montaña Muévete Muévete Y esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Esa montaña se volverá, se volverá, se volverá ¿Sale? Ok, voy a tratar de entrelazar los tres pedacitos para que se entienda, ¿sale? Mucho mejor, toda completita, ¿sale? Ok, vamos a empezar Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe, si tuvieras fe Y le continúa Y bueno, eso ha sido todo de mi parte Dios te bendiga donde te encuentres Un gran saludo de parte de tu servidor Se acercan días felices Se acerca la Navidad Se acerca el fin de año Excepto que vivas en China Y por aquellos países Entonces, bueno Te deseo lo mejor en estos días Síguela pasando bien cualquier día que sea Porque tenemos a un Dios vivo Dios te bendiga Te invito a darle me gusta Te invito a suscribirte Te invito a compartirlo Dios te bendiga Hasta la próxima Bye bye